Mare cuando te parió Te invito al mundo, corazón me lleno te dio para amar, segundo Corazón me lleno te dio para amar, segundo Y a Dios, y a Dios querida, yo quiero la mía Me lleno amargarte tú Y a Dios querida, yo quiero la mía Mi arma y otra puerta, a esperad! Hay otro ardón, que para mí sos muerta Y a esperad! Me autor da24 Y a Dios, y a Dios queridlo! No quiero la vía, me la amargaste tú, y adiós, y adiós quería, no quiero la vía, me la amargaste tú. Y adiós, y adiós quería, no quiero la vía, me la amargaste tú. Y adiós quería, no quiero la vía, me la amargaste tú. Y adiós, y adiós quería, no quiero la vía, me la amargaste tú. Y adiós. Y adiós. 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 Adiós.